Retomamos los puntos de contacto, ANSES tiene establecidos puntos de contacto, en este caso es 30 de agosto y Beruti, vamos a estar mañana 20 de mayo en 30 de agosto en el centro de jubilados de 9 a 12 horas, vamos también con el Ministerio de Trabajo y con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y el viernes que viene vamos a estar en Beruti, también en el centro de jubilados de Beruti, el viernes, o sea, mañana vamos a estar de 9 a 12, el viernes que viene 27 en Beruti vamos a estar de 10 a 12. ¿Qué trámites, qué consultas van a estar atendiendo? Cualquier consulta que hacen habitualmente en la oficina la van a poder hacer en 30 de agosto o en Beruti, lo que no se puede hacer por supuesto es el inicio por ejemplo de las jubilaciones que se hace acá en ANSES con turno, jubilaciones y pensiones, pero sí pueden ir a despejar dudas, a ver qué papeles necesitan traer, cualquier duda que tenga el vecino y la vecina respecto a ANSES, Ministerio de Desarrollo y Ministerio de Trabajo, van a poder acercarse, consultar, hablar con nosotros y vamos a avanzar en lo que sea la resolución de sus problemáticas. ¿Sin necesidad de sacar turno? Sin necesidad de sacar turno, por supuesto, sí en 30 de agosto hasta 150 personas, porque la verdad que como hace mucho que está demorado el acceso a los puntos de contacto y recién ahora se retoma, no sabemos bien qué cantidad de gente va a haber y la idea es atender bien a cada persona que se acerque. De todas maneras esto se va a repetir todos los meses, ya tenemos establecidas las fechas para junio y julio hasta mediados de año, después estableceremos las que siguen para terminar el año.